Muy a menudo me preguntan cómo saber si estoy con la persona adecuada o cómo saber que soy la persona adecuada para quien está conmigo, como sea. Tengo algunas cosas para decir, quizás a través de la experiencia, de todo lo que he visto, a través de 25 años de estar trabajando con seres humanos, pero he notado algunas cosas que me hacen mucho sentido aún viniendo desde tan lejos. Por ejemplo, el amor no duele, el amor no tiene que doler. Si bien venimos de una educación donde aguanta y hay que tolerar y todo eso, bueno, hoy sabemos que no es cierto. La psicología de la felicidad nos ha demostrado que el placer, la alegría, todo eso se complementa a través de nuestras relaciones, pero que no vienen de nuestras relaciones, ¿ok? Entonces tienen que salir de nosotros, emanan de nosotros. Por otro lado, tienes que saber que si estás con alguien y estás teniendo que dejar de ser un poco tú, bueno, no sé cuánto tiempo se puede estar o si estás en una relación donde hace mucho tiempo que no estás bien. Hay algunos pilares que tienen que estar presentes a la hora de estar con otro ser amado. Y quizás el más importante es la libertad, la libertad de ser yo al más alto nivel y compartirme contigo. La libertad de permitir que tú seas tú al más alto nivel y compartirte contigo, conmigo. También sé que amar se aprende. Vamos por la vida dando lo que tuvimos, pidiendo a cambio lo que nos faltó. Entonces, tienes que revisar, tienes que revisar. Si vienes de una educación donde lo que tuviste fue exigencia, mucha rigurosidad, mucha falta de sutileza y delicadeza, lo más probable es que vayas dando todo eso. ¿Y qué vas a ir pidiendo? Vas a ir pidiendo amor, sutileza, delicadeza. Lo que pasa es que, como en esta moneda de intercambio, alguien le va a dar amor, sutileza y delicadeza a alguien tan difícil de amar que va siendo riguroso y muy demandante en una relación. Tienes que notar eso también. Y quizás lo otro, lo más importante, es que cada uno tenemos una manera de amar y que el otro tiene su manera de amarme. Y poder mirar que quizás hay alguien en tu vida que te ama con todo su corazón, pero quizás su amor no te hace bien. Y su amor no te hace bien porque la manera de amar es una manera de amar que coarta otras libertades tuyas o que coarta tu tranquilidad o que hace que siempre estés en esa sensación de yo tengo que aplicar para estar al lado tuyo. Yo no tengo que llegarte a la altura. Bueno, ¿cómo se vive una vida así? ¿Cómo se vive una vida que en vez de tener una pareja tienes un jefe? ¿O cómo se vive una vida cuando en vez de una pareja tienes un paciente? Esas personas que están todo el tiempo demandando que las cuide, que les haga. ¿Cómo se vive? ¿O cómo se vive cuando tienes un hijo en vez de pareja? ¿O cómo se vive una relación cuando tienes un poste ahí al lado que no es cariñoso, amoroso, sutil, delicado, donde no hay sorpresa? ¿Donde Eros está distante o ni siquiera está presente? Entonces, mira bien esto. Sé que no venimos de la educación donde, hey, primero mira lo que tienes para ofrecer, primero mira quién eres, obsérvate siendo en el mundo y mira lo que atraes. Y a través de lo que atraes puedes revisar lo que tienes para el mundo y lo que ese mundo tiene para ti. Y no tienes que conformarte con lo que hay. Vivimos en un mundo lleno de gente. Entonces, quizás el día de hoy puedas revisar esto. Y puedas revisar esto de manera contundente. Es increíble la cantidad de parejas que a lo largo y a lo ancho del día piden apoyo diciendo, estoy muy mal, no sé qué hacer, pero no quiero dejarlo. Y no quiero dejarlo, estoy mal y no sé qué hacer, es el cóctel perfecto para una vida dentro de la mediocridad. Entonces hoy, tal vez deberías replantearte esto, replantearte de qué manera te quieren. El hermoso, me encantan sus poemas, el escritor mexicano Madonero decía, si no te quieren como tú quieres que te quieran, ¿para qué te quieren? Entonces, no te enganches en una relación como para cubrir la cuota de tenerla o para hacer la buena obra del día o para dar limosna. No lo sé. No te enganches en eso porque no lo necesitas. Cuando el jardín está floreciendo y cuando está en su emprendedor, no tiene que rogarle a las mariposas que vengan. Ellas vienen solas, atrévete a brillar, atrévete a ser esa hermosa mariposa, ese hermoso jardín que está ahí diciéndole a las mariposas, solo brillo y las mariposas van a llegar. Cuando tu amor hace bien, quizás esta sea la receta y no sé si te sirve a ti, pero cuando tu amor hace bien, el amor de los otros suele hacerlo contigo. Nos vemos en el camino. ¡Gracias!